Demosle gloria y honra al Señor Todopoderoso, aleluya Únase con nosotras en este gozo, aleluya A donde puedas ir, donde puedas estar Donde quieras, en tu valle, tú te verás Es mentira tu esperanza, de la vida que te das Para quien estarás, tú y yo eres A donde puedas ir, donde puedas estar Donde quieras, en tu valle, tú te verás Es mentira tu esperanza, de la vida que te das Para quien estarás, tú y yo eres por el lugar Eres polvo nada más Eres polvo nada más Nada tienes y nada es tuyo, eres polvo nada más Eres polvo nada más Eres polvo nada más Nada tienes y nada es tuyo, eres polvo nada más Para quien estarás, tú y yo eres polvo nada más Comienzas a escapar de la ira Que vendrán, que vendrán, que vendrán, que vendrán Profecías que se han cubrito y otras por el cumpleo y cestarán Eres polvo nada más Todo eterno se será Que para tu cuerpo ya levas Si no buscas que hagas Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Para ti eres nada tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Para ti eres nada tuyo Eres polvo y nada más Lo puedes esconderte de la vida de Jesucristo Porque los ojos de Jesucristo Y sus palabras están en todo lugar Siendo lo bueno Siendo lo malo Que viva el Cristo Que viva el Rey de Reyes Y Jesucristo Que Dios te bendiga hermano Que viva el Rey de Reyes Te saludamos Te amo de que te unas con nosotros en este gozo Te bendiga hermano Que viva el Rey de Reyes Te bendiga hermano Te bendiga hermano Te bendiga hermano Amén 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 Amén